La orden franciscana llama por la paz en Alepo. La orden franciscana ha hecho un llamamiento por la paz en Alepo y en todo el país. En una declaración conjunta, el ministro general de los franciscanos, fray Michael Perry, y el custodio de Tierra Santa, fray Francisco Patton, recurrieron a la comunidad internacional para que se tomen medidas eficaces para ayudar a la población. El mensaje fue lanzado el 4 de octubre en la fiesta del Santo de Asís, donde pidieron el cese inmediato del uso de las armas, de la violencia y el odio, la búsqueda de un camino hacia la paz, la reconciliación y el perdón. También lanzaron la propuesta de tornar la ciudad de Alepo una zona de seguridad para permitir a los ciudadanos recibir la ayuda humanitaria necesaria y recuperar la esperanza en el futuro. A su vez, el vicario de Alepo agradeció los llamamientos de paz del Papa Francisco y apoya todas las iniciativas para aumentar la concienciación sobre el conflicto, incluyendo el mensaje de los hermanos menores. Siguiendo las enseñanzas del Santo de Asís, comentó que San Francisco se comprometería a superar las barreras y poner fin a la división entre este y oeste, y todos nosotros recordaríamos el deber de ser un instrumento de paz. Sobre la suspensión de las conversaciones de Estados Unidos y Rusia, Monseñor Awoukazen manifestó su preocupación ante el riesgo de que Washington ceda más armas a estos grupos y su miedo, como expresó, es que el cuadro se complique aún más. Monseñor Awoukazen Monseñor Awoukazen